Hey que puerro caleteros, yo soy SR1 y el día de hoy te voy a estar enseñando a pasar todos los archivos que tengas en tu laptop directamente a tu PC de escritorio o de tu PC de escritorio a tu laptop para si quieres hacer alguna modificación o esto o simplemente quieres pasar fotos, videos que estén muy muy pesadas y batallas mucho a través de una USB pasarlas pues te voy a enseñar la manera más factible y la más la más rápida que existe de momento para pasar estos archivos directamente sin complicaciones así que vamos directamente con el tutorial Pues el primer paso y el paso más importante obviamente es quitar el disco duro de la laptop así que pasamos a cámara rápida y ya vemos todo esto desmontado Muy bien, ahí ya está saliendo, si se fijan ya salió la tapa y ahora esto es muy importante, obviamente es el disco duro, tenemos que tener mucho cuidado al retirarlo en mi caso no está atornillado con nada, entonces podemos quitarlo muy fácil simplemente vamos a quitar lo que viene a ser este pequeño conector que se alcanza a ver aquí déjenme tomar el celular de una mejor posición y lo quitamos más o menos lo quitamos así y ya lo tendríamos como quien dice prácticamente afuera si se fijan, vamos a verlo ahí está nuestro disco duro y que es lo que vamos a ocupar señores primero que nada ocupamos que nuestra PC de escritorio tenga estas dos entradas la que viene a ser el SATA, esta que está aquí, a ver déjenme ver si las puedo tocar mejor ok, a ver si la agarro, no puedo pero bueno, esta que está como una L, esa que se ve, la más larga es la de SATA de datos y la más pequeña es de SATA de alimentación o al contrario, no esperen, esa es al contrario la más pequeña es de SATA de datos y la más larga es SATA de alimentación entonces, ¿cómo vamos a saber si tenemos esto? pues vamos a pasar a abrir el gabinete quitamos un tornillo del gabinete regularmente pues obviamente como todos los gabinetes se encuentran atornillados por la parte de aquí de atrás este gabinete pues es un estilo gamer entonces tiene la facilidad de que se quita muy fácil la tapa para poder ver su interior y aquí tenemos el interior ok gente, todos van a ver un montón de cables y van a decir oye ese es R1, pero ¿cuál es el cable de SATA de alimentación y SATA de datos? son dos cables bueno, primero que nada tenemos que enfocarnos en revisar si tenemos SATA de datos que regularmente ya todas las PC tienen de hecho vamos a prender el flash para que vean mejor flash encendido esos son los SATA ahí se alcanza a ver que dice SATA 1, SATA 4, SATA 3, SATA 5, SATA 6 mi PC tiene por lo regular 6 SATA ¿y qué es lo que vamos a hacer? tenemos que seguir este SATA y ver a dónde nos conduce ¿a dónde nos va a conducir? pues a todos los periféricos ¿cuáles son los periféricos? tenemos el disco duro y en mi caso solamente el disco duro y esto que es la lectora de DVDs ok, como obviamente vamos a estar utilizando el disco duro vamos a desconectar por un momentito lo que viene a ser la lectora y volvemos bien gente, ahí ya tenemos desconectado la lectora si se fijan es exactamente que nuestro disco duro de la portátil tiene un SATA de alimentación que es este ahora sí se los puedo señalar es este el más largo y tiene un SATA de datos que es este el más corto entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a conectar nuestro disco duro a estas dos entradas SATA y así lo tendríamos ya casi acabado así que vamos a conectarlo y regresamos muy bien gente ya tendríamos esto ya lo que viene a ser conectados ahí se alcanzan a ver los dos cables que son SATA de alimentación este largo y SATA de datos este pequeño entonces una vez que lo tenemos así pues ya simplemente queda encender la PC y vamos a ver qué es lo que pasa no ocupamos ningún programa o archivo o nada de eso no se ocupa nada de eso simplemente vamos a encender la PC y pasamos directamente a la PC para ver cómo es que se ve bueno gente lo que viene a ser la PC ya está encendida ya estamos aquí con todo ahora sí gente vamos a esto es un poco enredoso así que presten mucha atención o sea para muchas personas no va a ser difícil para los que tengan ya algunos conceptos básicos en almacenamiento de PCs pero para otros obviamente se les va a dificultar más ok primero que nada vamos a irnos a nuestro equipo o a mi PC como se le diga en Windows 7 no sé cómo ustedes tengan es la misma de hecho pero aquí estamos en mi equipo yo tengo Windows 10 para que vean y qué es lo que vamos a hacer gente vamos a irnos a directamente nuestros discos duros ahí nos van a aparecer un rollonón de discos duros yo les recomiendo que si tienen memorias USB las desconecten para que no se revuelvan más entonces qué es lo que vamos a hacer primero ubicar cuál disco duro es el de nuestra PC de escritorio y cuál disco duro es el de nuestra laptop que ya lo conectamos porque aquí no nos va a aparecer este es de tu laptop y este es de tu computadora no nos va a aparecer eso así que hay que ubicarlo nosotros ok primero que nada yo tengo un terabyte en mi PC ok entonces yo voy a buscar a ver obviamente si este es de 833 pues obviamente va a ser este y este ¿por qué gente? porque regularmente cuando nosotros instalamos un Windows o no lo instalan particionan o más bien dividen nuestro disco duro en partes lo que es en mi caso está dividido mi disco duro de un tera de mi PC normal de mi PC de escritorio está dividido en dos partes aquí si se fijan aquí están está el disco local D y el disco local C que obviamente es de mi PC 833 y 97 que dan casi un tera obviamente nos van a quitar espacio por el Windows y todo esto pero aquí va a estar más o menos un terabyte y esta ok ya tenemos bien ubicado que estos dos discos duros vienen a ser los de mi PC de escritorio obviamente porque es un tera ahora si estos dos son de mi PC de escritorio obviamente estos tres van a ser de mi laptop ¿por qué de mi laptop? porque en mi laptop tengo 500 GB entonces 406 GB más 59.4 GB más 99.9 MB nos dan casi exactamente los 500 GB de almacenamiento que tenemos en nuestra laptop entonces obviamente estos tres van a ser de nuestra laptop ok entonces después de esto decimos oye Cesaruno pero yo en mi laptop solamente tengo dos y aquí me está apareciendo uno extra que dice que es el reservado para el sistema no se preocupen gente este que es el reservado para el sistema viene a ser donde está nuestro Windows y en nuestra laptop no nos va a aparecer porque está reservado para el sistema o sea obviamente no lo podemos utilizar porque aquí es donde está nuestro Windows de hecho si nos metemos no nos aparece nada bueno y ya como aquí tenemos nuestros dos discos duros ¿qué vamos a hacer? vamos a buscar el que tenga mayor espacio que viene a ser este el 406 en mi caso yo lo particione para que este de mayor espacio pues tenga todos mis documentos y este simplemente lo hago lo uso como un estilo respaldo para no sé información que quiera guardar ahí que tenga poca importancia que casi no la uso pues se queda en el respaldo este me gusta para eso para tenerlo un estilo respaldo entonces ¿qué ahora? ¿qué es lo que vamos a hacer para poder meter y sacar archivos de este disco duro? regularmente los que estén viendo este video van a querer sacar archivos del disco duro de su laptop entonces nos vamos a meter al disco duro de nuestra laptop que tiene mayor espacio que es este vamos a meternos y tenemos vamos a meternos uy no más esa vamos a meternos y obviamente aquí tenemos muchísimos muchísimos archivos y se van a confundir y van a estar todos rollados van a decir oh por Dios ¿qué es lo que voy a hacer aquí con todas estas carpetongas que tengo por aquí? es muy sencillo gente no se me enreden por ejemplo les voy a explicar en todas sus ocasiones si nosotros queremos buscar un archivo por ejemplo del escritorio vamos a irnos directamente a usuarios a nuestro usuario que en mi caso viene a ser Miguel y aquí van a estar todas las carpetas que ustedes querían buscar o estaban buscando que por ejemplo viene a ser las descargas los documentos el escritorio imágenes música tus videos los vínculos todo esto van a estar aquí entonces ya nosotros ya directamente nos metemos aquí y esto va a ser lo que tenemos en el escritorio de nuestra laptop ya sé se ve muy diferente que obviamente que en el escritorio de nuestra laptop porque no estamos usando la laptop estamos usando simplemente el disco duro entonces nos va a aparecer aquí lo que tenemos en el escritorio yo todo esto de hecho lo tengo en el escritorio de mi laptop y me va a aparecer justo aquí si nosotros queremos un archivo de los documentos pues nos vamos directamente aquí si queremos un archivo de descargas pues nos vamos directamente aquí aquí van a estar todos los archivos que nosotros ocupemos ok si nosotros queremos pasar un archivo de nuestra laptop a nuestra computadora personal o a nuestra aquí a nuestro escritorio de nuestra computadora de escritorio valgame la redundancia pues simplemente vamos a copiar el archivo o para no revolvernos tanto la vida nomás lo arrastramos y lo ponemos aquí y listo gente ya tenemos aquí el archivo este no sé por qué lo pasé pero bueno ahí está y como les digo es muy sencillo no tiene mucha dificultad de hacer esto ya lo tenemos aquí ahora que es lo que queremos hacer si nosotros pues queremos obviamente pasar un archivo de nuestra PC a nuestro a nuestro ¿cómo se llama? a nuestra laptop pues también tan fácil y sencillo como irnos a donde querramos que esté nuestro archivo de nuestra PC de escritorio por ejemplo yo quiero que este archivo de mi PC de escritorio esté en el escritorio de mi laptop ok nos vamos a usuarios nos vamos a Miguel nos vamos a escritorio ok ya que estamos en el escritorio de nuestra laptop pues buscamos el archivo que queremos pasar por ejemplo yo quiero pasar de mis documentos de mi es que es muy revoltoso porque si se fijan es la PC de escritorio y la PC de la laptop entonces por ejemplo yo aquí estoy en mi PC de escritorio y quiero pasar el Windows 10 para instalárselo a mi laptop pues simplemente lo agarramos lo arrastramos o para que sea más sencillo simplemente copiamos nos vamos acá a escritorio que es de nuestra laptop y lo pegamos no sé si se estén revolviendo conmigo porque soy muy enredoso pero es muy sencillo gente es exactamente como si fuera una USB es exactamente lo mismo simplemente buscamos la ubicación donde queremos tener nuestro archivo copiado y listo yo en mi caso lo quería tener en el escritorio y lo copié en el escritorio o sea no tiene mayor sentido no tiene mayor lógica está muy muy sencillo para que ustedes lo hagan después de esto gente quiero decirles que por qué hago este tutorial fácil y sencillo uno puede agarrar una USB y pasar directamente los archivos pero por qué hago este tutorial por esto que están viendo aquí gente la gran velocidad que tienen los archivos para pasarse nosotros no podemos pasar un archivo de esta magnitud de 4 GB como viene a ser el Windows 10 nosotros no lo podemos pasar directamente a una USB porque nos va a dar error nos va a decir que no es posible copiar un archivo de ese tamaño de esa magnitud no sé qué y nos va a dar error al igual que si copiamos muchos archivos así de gran tamaño no se puede no es posible pasarlos a una USB y no es posible pues obviamente pasarlos a otra computadora porque no se puede entonces esta es la manera más sencilla que yo veo y más rápida gente este archivo pesó 4.25 GB y no duró ni siquiera un escaso minuto para pasarse de la velocidad tan increíble que tiene este método que yo le nombro un método porque se me hace muy muy buen método para pasar los archivos pero gente yo creo que ya no les quiero complicar más la cosa es algo muy muy sencillo simplemente vamos a repasar algo rapidísimo los que entendieron pues entendieron los que no pues vamos a repasar no se preocupen es muy sencillo tenemos aquí tres discos duros que vienen a ser la laptop que el disco duro que acabamos de conectar ahorita a nuestra computadora son tres discos duros fácil y sencillo el más grande va a ser el que va a tener los pues la gran parte de los archivos que vamos a hacer para buscar el archivo que queremos pues simplemente nos vamos usuarios a su usuario y buscamos en donde queremos pasar el archivo o exportar el archivo yo quiero el del escritorio pues simplemente este lo arrastramos lo copiamos lo pegamos como ustedes quieran lo copiamos al escritorio de nuestra pc que viene a ser aquí o lo o también podemos cualquier archivo que tengamos en nuestra pc de escritorio lo podemos arrastrar y pasar directamente al escritorio de nuestra laptop que es el que está aquí es muy muy sencillo y no tiene mayor complicación como les digo es un tutorial muy muy fácil no tiene complicación de todos modos cualquier duda cualquier comentario que tengan ustedes ya saben que pueden pasarse aquí abajo a la sección de comentarios y comentármelo si quieren algún otro tutorial sobre esto sobre pc sobre una pc gamer también tengo pensado hacer un un estilo que es mi opinión con una pc gamer a comparación de las consolas así que no se lo pierdan van a venir muchos muchos videos muy muy pero que muy buenos no se olviden que yo soy sr1 espero que les haya encantado este video voy a seguir haciendo videos más de este estilo entonces recuerden suscribirse al canal me ayudarían muchísimo ya somos más de 2000 personas muchas gracias a todos gente gracias 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 por todo este apoyo que me han estado dando yo soy sr1 nos estamos viendo hasta la próxima suscríbanse dejen un gran like y chao nos vemos chau chau Gracias por ver el video.